¿Hay algún metal que Magneto no pueda controlar? Pues sí, alguno hay, y vais a flipar con el tipo de metal. Veréis, hemos visto a Magneto controlar todo tipo de metales, sobre todo los ficticios, o sea, el escudo del Capitán América, el adamantium del ovezno de Wolverine que se lo arrancó del cuerpo, el uru del martillo de Mjolnir, etc. Pues bien, hay un metal que se le resistía bastante hasta hace poco, y curiosamente era el vibranium. Y dices, pero se ha movido el escudo del Capitán América. Pues veréis, en el número 48 de Black Panther, Magneto y Black Panther se enfrentaron, y Magneto perdió. De hecho, intentó controlar el vibranium del traje de Chala, y no pudo, tuvo que recurrir a metal exterior de alrededor para intentar detenerlo, y ni con eso, porque el otro se ha valido sus garras para arrancarlo. Magneto se quedó sorprendido con esto, y luego, al cabo del tiempo, sí que es verdad que tenía problemas con el vibranium, pero atención, sobre todo con el vibranium puro, y también la variante del vibranium del Ártico. Pues bueno, más recientemente hubo una incongruencia, y es que se vio a Magneto, en las nuevas series de los X-Men, a partir de 2019, romper puertas y otros amasijos hechos de vibranium. ¿Qué pasa aquí? Pues nada, se explicó de cierta manera, como diciendo que el traje de Chala en su tiempo, pues claro, que los científicos de Wakanda, que eran muy inteligentes, habían tratado el vibranium de alguna forma para que no fuera afectado por los poderes de Magneto. Ya sabéis, los cómics un día es así, otro día es asá.